Así es, ustedes no lo van a ver, no lo van a conocer, sino hasta que suba este cuadril Aquí viene el de la dinastía Dinamita, que choca aquí en la Triple María 20 Donde demostró que los verdaderos machos son del lago, campo de Tamaulipas Rey del peso completo, rey y campeón de tríos, con ustedes la clase mundial de Máscara Máscara año 2000 Junior, aunque se tarde más Máscara año 2000 Junior, aunque se tarde más Tampico lo estaba esperando Se han enfrentado en luchas de mano a mano, luchas de poder a poder, luchas de dinastía contra dinastía Y la historia se ha escrito ya Ustedes conocen el resultado de la batalla de Máscara contra Máscara Parecía todo perdido para él, cuando su gran capacidad lo sacó adelante con ustedes Yo soy... Luchas de mala vida Luchas de... Luchas... Luchas de... Máscara Bien, 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 bien Antes que nada, arriba, talpica Y tú, p*** de cabr*** Deberías estar orgulloso de haber tenido ese gran encuentro en Triplemanía Donde tú perdiste la máscara No es verdad, te gané con la ley del talión Ojo por ojo y bien por diente Entiéndelo Y es que sí Quítate la máscara ahora mismo Vamos, venga Quítese la c*** O se la vuelvo a quitar, como quiere ¿Cómo quiere? Dígamelo Porque recuerda Que aquí En esta casa Y con mi gente Se me respeta Bueno, pues son las palabras de Wagner Pero no se ha quitado la tapa Más que el año 2000 Es una lucha de revancha Se la tiene que quitar Ya escuchamos el siligatazo Y aquí aparece Tejano Dos contra uno Tato Zúñiga Bueno, en efecto Los odios Fluyen en este cuadrilátero Muy bien Wagner Antes, ahora y siempre Una gran figura Destacada La actuación de la triple manía 20 Y ahora Con su mano Llevará la venganza Del dicho Al hecho Le dice No te metas con la tapa Que se la debe quitar él Le dice Piero Sin embargo Esta molesta la gente Porque Máscara Junior Ya perdió el incógnito Y ahora quiere sorprendernos a todos En eso estoy de acuerdo con Wagner No, se la tiene que quitar ya Para que siga esta lucha Se la tiene que quitar Porque él en la triple manía La perdió Eso es lo correcto Lo que tendría que hacer Este Máscara año 2000 Pero ¿sabes qué? Más allá de esto Bueno, pues nuevamente Se vuelven a encontrar Hay que decir Que este joven Viene empujando fuerte Pero ve nada más El coraje perfecto El aplicado De Wagner El coraje como siempre Es un fuera de serie Le empieza a desacupar la tapa Y se la quiere quitar Pero si le quiero Que él se la quite No lo entiendo Bueno, pues son las reglas Las reglas son las reglas Wagner ahora no está para razonar Lo ataca el tejano Junior La guerra de dinastías Continúa Recuerden cómo terminaron Tanto Wagner como Máscara Ensangrentados Después de una batalla épica Histórica Que ha conformado Parte de este Vigésimo aniversario De la mejor lucha libre del mundo La triple A Ahora Ahora ¿Qué se dispone a hacer? Máscara Año 2000 Junior Está volviendo En décima ocasión Le rompe la máscara A Wagner Junior Le está faltando el respeto Al gran maestro Aparece el tejano Pero ¿qué hace Piero? Porque permite Que esté también ahí el tejano Ya, mira Nada más le llevó el tenedor ¡Qué barbaridad! Mira Y con el tenedor Le está dando Y nadie hace nada ¡Qué barbaridad! Le está clavando el tenedor Recuerda que juró venganza ¡Juró venganza! La dinastía Reyes Es máscara Año 2000 Junior Omar Reyes Está cumpliendo Con su palabra Vengarse de Wagner Ahora se acompaña De tejano Junior Pero lo cierto Es que la herida La máscara Echa tirones Es obra Franca Y totalmente De esta destructiva Y mafiosa Asociación Del consejo Contra Wagner Bien dicho Bien dicho Lo que acabas De aplicar Es correcto Mira nada más ¡No! ¡No! Y el tenedor Y Piero Piero cerca De las acciones Y no No se mete No interviene Esto ya es descalificación Como que no asimila Que él ya perdió La tapa Y que Wagner Es mejor Está sangrando Ya Wagner El de Torreón En malas En malas condiciones Inteligentemente Baja del cuadrilátero Para tratar de respirar Sí Mira nada más Esta es una gran máscara Y que haya terminado En esas condiciones Creo que no se va Señoras y señores Aquí está el ídolo Abrazado por su público Ahí están Vítores para él Pero el ataque es incesante Este es nuestro website Visítenlo De muchos Gris Vengan ahí Conozcan la historia Completa de la Triple Manía 20 Y las rivalidades Que se están desarrollando Por cierto Atención amigos De Querétaro Amigos del mismísimo Guanajuato Nuestros amigos De Aguascalientes Nos vemos El 7 de octubre En Héroes Inmortales San Luis Potosí La sede Es un evento grabado Para la televisión Nuestro magno evento Ya tiene sede Héroes Inmortales El próximo 7 de octubre Antes Manon Y mañana por la tarde En Ecatepec Vaya Vaya Ecatepec Esta dama Esta dama Está prendida Admira mucho a Wagner Y está gritándole ya Máscara Que respete Que respete Al hombre de la experiencia El hombre que le despojó De la tapa Que se la quitó a la buena El público lo quiere saludar Le quiere estrechar la mano A Wagner Un virtuoso Un virtuoso Es el lujo de México Este Wagner Máscara Si tienes vergüenza Si tienes vergüenza Quítate la tapa Pues nadie ha podido quitársela Hasta ahora No lo ha permitido Antes se han enfocado A esta destructiva Venganza Otra vez Con el tenedor Rasgándole la cara A la frente Definitivamente No han cerrado Las heridas De Wagner Del 5 de agosto Y este Máscara Junior Lo sigue Masacrándole Si, si Hasta donde Hasta donde va a terminar Este odio Que trae Máscara Que no reconoce Que quien Quien es el ganador Sigue sangrando Wagner Le dio a llenar Con ese tenedor Y no se ha terminado Va nuevamente Máscara A perseguirlo A todos los rincones De este cuadrilátero En este centro De convenciones De Tampico Aparece con la derecha La derecha Pero como Como aguanta Wagner Mis respetos Cerca de las acciones Pero que hace Que hace Piero Sin terminar Ahora la mordida Ahora la mordida Puede haber una infección Ahí Que apetecía Una batalla Si el público Está levantando Sus voces Para apoyar a Wagner Seguramente Porque es un ídolo Aquí en Tampico Como en todo México Lo sigue estrellando Justamente De la frente Donde ya tiene una herida Realmente profusa Donde emana Líquido Vital Sangre Que va cambiando El color De su traje De su máscara Y de su alma Ah Pero como lo siguen atacando Mira Tejano Tejano nuevamente Con el tenedor Con el tenedor Haciendo daño Y mira nada más Ahí se hace de la vista gorda Porque si vio perfectamente Piero Si vio Mira nada más Esta dama Está enojada Está enojada En verdad Y ya le aventó Sus frescas Al máscaraño Domingo Ahora Estamos observando Realmente Una venganza Al estilo Reyes Somar Reyes Está Con la bota Sobre el cuello De Wagner Que pedía Un instante Solo para incorporarse A la batalla Está desfalleciente Pero este hombre Saca fuerzas De no sé dónde Y la gente Pide que contraataque Él pide que le apoye A la gente Tampico No se lo niega Todos están con Wagner Efectivamente Bien dicho Bien dicho Tato Zúñiga Todos están con él Cuidado Cuidado Porque lo que va a ser máscara Ahí le quiere quitar Ya la tapa Al gran maestro Wagner Le está faltando Y le sigue faltando Al respeto No, no, no No te dejes Wagner Sigue jalando 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 Y mira el tejano El tejano Distrayendo ahí Las acciones Con Piero Piero que es justamente De Tampico Es así Originario De esta bella tierra Este estado Maravilloso De gente Aficionada A la lucha Libre Profesional Específicamente A la triple Ahí continúa Continúa Haciéndole daño A la frente Al honor Y a la categoría De Wagner Eso era lo que Esperábamos De parte de Máscara Después del resultado En triple manía 20 Continúa Y ahora quiere acabarlo No solamente quiere su máscara Quiere acabar Con la carrera De Wagner Vaya noticias Que estamos Viviendo Como hechos ya Ahora Wagner quiere regresar Pero no Está muy entero Está realmente Muy, muy, muy bien En plan de villano Este Máscara Máscara Junior En el duelo En el duelo Saca mejor parte Omar Reyes De la dinastía Reyes ¿Sabes qué? Así lo ha hecho Toda la batalla Siempre ha estado Adelante Adelante de Wagner Es el que ha marcado El paso Porque ha sido Ayudado por el tejano Pero no han podido Así Pues darle de comer Ya en la mano Para que eso termine No es una lucha De apuestas Es una lucha De revancha Donde no se está apostando Más que el prestigio Y créanme usted Que eso es mucho Y es lo que cuenta Finalmente Pero Wagner Está aguantando Él sabe Él sabe Que nada más Es cuestión de esperar Y pueden Venir mejores cosas En esta lucha Aquí en Tampico Viene al espacio Se quita perfectamente Lo que buscaba Y también tiene Tiene para llevarse A tejano Con el ¡Ah! Le repite Le repite Ve a la mano La gran fortaleza Que tiene Wagner Ahora Wagner Prepara Mi Chinoku Drive O el Wagner Drive Sobre tejano Así lo castiga Lo deja fuera Con eso no se va a poder Levantar Hasta que por lo menos Acabe Con este triste El twist de Wagner Para quebrarle la rodilla A este enorme luchador Pero evidentemente Insospechadamente agresivo Máscara Junior Casi desfallece Wagner Pero los mitos de la gente Lo reviven Lo rehacen Momentos que de verdad Solo puede usted vivir Si nos acompaña En estos eventos Grabados para la televisión Mañana estamos MKTPEC 6 de la tarde ¡Bien por eso! ¡Bien! Wagner hacia adelante Siempre a pesar de tener La máscara roca Y mucha sangre Sobre la cara Alemanoñez Solamente dos movimientos Le bastaron al Dr. Wagner Con el Wagner Driver Perfectamente Y el Twister Bien aplicados Que son de su cosecha Son grandes movimientos Que lo tienen hasta la cima Wagner se sabe comportar Y ahora mira nada más También trae a sus amigos A sus amigos Para sonarle Para darle Y créanme usted Que él no es un luchador extremo No se comporta así Él es técnico 100% Y ahora mira Ha cambiado ya la técnica También Por la ley del talión ¿De dónde saca tantas armas? ¡Bagner! ¿Ahora qué le pasa? De donde tú sacas tantas palabras Recuerda Recuerda Sus momentos de rudo Y con esa vara La gigantesca golpea A Máscara Junior En las batallas Que antes se dieron A la Triplemanía 20 Vimos que hubo hasta botellas Hubo realmente Una rivalidad Candela ¡Ay! ¡Ahora! ¡El Vascon Púas! ¡Se rompe! ¡Se rompe el Vas! ¡Sí! ¡Le dio! ¡Le dio con ese Vascon Púas! ¡Bien Wagner! ¡Bien Wagner! ¡Y el público se lo celebra! ¡El público lo se enfeja! Y la pude Esa se lo rompe Ese Vascon Púas Que es bien peligroso Y le da ¡Aquí está ya el regreso de Wagner! ¡Ahora hay que traerse de frutas! ¡Aquí mira Máscara! ¡O Máscara no puede creer! Empezaron a romper ya Esta tapa Que ya Ya no tiene precio Esa tapa ya le pertenece a Wagner ¡Judamos! ¡Aquí está Silver King! ¡Silver King aparece! Después de la adición de Octagon Silver King Se suma Al consejo Y ahora Ustedes recordarán también Como Silver King salió Apoyando a su hermano En esa batalla de Máscara contra Máscara Y al final Cambió sus convicciones Y atacó a su hermano Wagner ¡Lo vuelve a hacer! ¡Él está del lado del consejo! Y ahora Es el hombre que dirigirá los destinos del consejo Y en fraternidad con la sociedad Nos veremos en las carteleras Cuidado con este Silver King Que es un excelente experto en las relaciones públicas Y en el ataque traidor a los semejantes Esto quiere decir que él se revela como líder del consejo Como tú bien lo dices Además tiene una muy buena relación con Conan ¡Mira! ¡Mira! Sigue haciendo daño Pero ¡Oh! Wagner Wagner lo aquieta Y ahora va Wagner ¡Ahora va Wagner! ¡Y en plena espalda! ¿Verdad? Decíamos que Silver Silver King Pues tiene muy buenas relaciones con Conan Y él está al frente Y del consejo Así que es lo que va a plantear Silver King Bueno Silver King al ser este contacto Va a provocar mucha polémica Bien por Wagner Que continúa destruyendo a su enemigo Ya con la Máscara rota Sangre en la frente Wagner está cobrando venganza Está defendiendo la dinastía Wagner Está defendiendo ¡Cuidados! Ahora sí se entromete Se entromete el de Ciudad Madero Piero el Internacional Pau Pau No puede ser Pau No hay Pau Pau clarísimo Pau clarísimo No 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 ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad Piero! Estás irreconocible ¿Qué acabas de hacer? Echaste a perder esto Pero por completo Una puñalada trapera para Wagner Lo atacó su propia sangre Lo atacó el Tejano Junior Máscara Junior Y el resultado El resultado no le favorece Pero para nada Ahora vean lo que hace Se quita la máscara Y se la da Wagner Pero antes lo milló Antes lo mauló Antes le ganó Y atención Aquí viene el Mesías Aquí viene el Sibor Médico Y le gaza también Y le gaza también Y le gaza también Esta es la noticia Le dice el doctor que él no puede Porque está muy lastimado Y le dice ¿Sabes qué? Ahora vengo Soy totalmente diferente Con otra mentalidad El de Monterrey No voló a Néctor Garza ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué lectura te da Tato Zúñiga? Irá ya con los técnicos Pero por lo pronto Va sobre Silbertín Héctor Garza Buenas noticias Para todos los que aman A los técnicos Y para los que están Con Garza El de Monterrey Nuevo León Estas son magníficas noticias Tato Zúñiga Definitivamente confirmado El rompimiento De los perros con Garza Garza Está del lado de los técnicos Y nadie lo puede creer Los perros del mal Ahora se harán Mientras tanto La guerra de dinastías Continúa Hay esta Garza Que también de los seguidores Para apoyar a Mezira Cibernético Y a todo el ejército Triple A Pues bienvenido ¡Láza los técnicos! Señoras y señores A nombre de Andrés Maroña Miguel Fosete Y un saludo Jesús Zúñiga Estabas Gracias Gracias